La llegada de la cuaresma da un ligero respiro a trabajadores que ofertan pescados y mariscos al interior del mercado municipal. Tal es el caso de Ángel Juárez, quien a pesar de recibir clientes con motivo de estos días santos, las ganancias se mantienen en un 60% aproximadamente. No están muy altos así, están como a un 60%. Por la pandemia no llegan los terceros, pues antes sí había bastante venta, pero ahorita no, está muy bajo. Pura gente local, pura gente local. Los turistas. Sí, turistas muy poquitos ya han venido. Para Henry Ramírez, empleado del local con la venta de productos del mar, afirma, es poco mayor el aumento de ganancias. Luego de la severa afectación por la pandemia, la comunidad ha apoyado la economía con sus compras. Ahorita por vacaciones el acuarema nos está ayudando bastante, porque normalmente la gente ocupa mucho pescado en estas fechas. Ya estaba respondiendo la gente local con la compra de pescado. Eso sí, por supuesto. Económicamente sí nos afectó parejo a todos. Nabil Escobedo, que forma parte de este negocio familiar estos últimos años, expresó la entrada económica fue superada al año anterior, en comparación a este, donde la comunidad no ha acudido tanto a la compra de pescados y mariscos. Pues a la gente pues ha tratado de comprar en cuanto se le ha podido, ¿no? Mucha gente le gusta el marisco. Pues entendemos igual la situación económica, pues a todos nos ha golpeado. Sí ha habido un poco de ventas, se ha tratado de mantener. Pues sinceramente yo siento que estuvo mejor el año pasado, ya que al inicio de la pandemia pues estábamos todavía empezando la cuaresma. Y realmente yo creo que la gente no, creo que nadie empezó, pensó que, perdón, que se iba a extender la pandemia tanto tiempo. Y pues hubo buena respuesta el año pasado. 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 Y pues hubo la respuesta el año pasado. Y pues hubo la respuesta el año pasado.